El momento en que te pago, ya estás pensando como un empleado. El momento en que aceptas el cheque, tu cerebro muere. Esa es la trampa. Los empresarios trabajan gratis. Pero mientras tengas hambre de crecer, vas a pensar. El sistema educativo está diseñado para enseñarte a ser un empleado, un doctor, un abogado o un especialista, pero nunca es acerca del dinero. La pobreza siempre estará ahí, porque comienza aquí. Está en tus palabras que se convierten en realidad. Cuando dices, no puedo pagar eso, no puedo hacer eso, te deprimes, te conviertes en lo que dices. He conocido muchas personas que dicen, no puedo pagar eso, ¿crees que estoy hecho de dinero? Mi padre con un doctorado decía, ¿quién crees que soy? ¡No puedo pagar eso! Y mi padre rico diría, es por eso que es pobre. Las personas pobres dicen, no puedo pagar eso, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Es un escape. Así es, es un escape. Es más fácil decir, no puedo pagar esto, estoy cansadísimo, no puedo ir al gimnasio. ¿Cuándo podrás ir al gimnasio? Pero no puedo ir. Y la verdad es que solo es un holgazán. Y que decía tu padre rico en lugar de, no puedo pagar eso. ¿Cómo puedo pagarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Una pregunta abre la mente. Una declaración la cierra. Así que cuando dices, no puedo pagar eso, la mente se cierra y te conviertes en lo que dices. Las personas en este momento están sentados en casa, teniendo problemas financieros, están preocupados por el dinero. Son infelices o quizás están haciendo mucho dinero pero no son felices con lo que hacen. Pero tú, probablemente lo sabes, tu super ego fue enseñado. Obtene un trabajo, un automóvil o nunca serás rico, los ricos son malvados o cualquier cosa. La pobreza es heredada, es enseñada por la familia. La clase media también es enseñada en familia. Mientras no cambies tu mentalidad, el dinero no te ayudará, ¿correcto? Vemos esto con personas que ganan la lotería, por ejemplo, tienen los mismos problemas porque tienen un alma pobre, ¿correcto? Si eres pobre, siempre lo serás. Muy difícil que las personas entiendan. El dinero desaparecerá rápido. Justo como los atletas profesionales tienen millones de dólares y el 65% estará en bancarrota dentro de unos 5 años. Esto es porque vienen de familias pobres. Desgraciadamente es lo que el señor Lipton decía. Es heredado genéticamente. Es muy aterrador. Si no quieres aprenderlo, no puedo ayudarte. Tengo mala suerte también. He tenido problemas financieros, he tenido personas que me apuñalan por la espalda. Pero eso es bueno también, porque crecí. Eso es espiritualidad. Las personas que tienen miedo de cometer errores como se enseña en la escuela jamás crecerán. Porque la espiritualidad es estar bien o estar mal, estar en lo correcto o incorrecto, estar arriba o estar abajo. Muchas personas solo quieren estar en lo correcto o siempre ser positivos. No puedes tener eso, no es la realidad. Las personas promedio y la razón de por qué son pobres es porque nunca han fallado. Solo juegan de lado seguro. No han cometido ningún error como les enseñó en la escuela. No significa que hayan aprendido. Por eso el sistema educativo es fundamentalmente corrupto. Es anti-educación. Pero el chico promedio se para allí y piensa. Yo soy un estudiante muy bueno, voy a hacer todo yo solo. Y cuando un montón de jugadores de Ruby corren sobre ti, bueno, no están jugando justo. Y sabes, juegas de manera estúpida. Deberías tener un equipo, tener un abogado, banqueros y esas cosas. Pero ese no es el juego que quiero jugar, entonces no juegues el juego. El juego de los negocios es jugado con abogados, banqueros. Odio decirlo, políticos. Debes conocer el juego. Hay personas que dicen, el dinero no es lo más importante para mí. Entonces, si el dinero no es lo más importante para ti, no lo será. Sabes a lo que me refiero, el dinero no se preocupará por ti. La palabra se convierte en realidad. O yo nunca seré rico. Una de mis favoritas es, los ricos son codiciosos. El pobre es codicioso. Si piensas sobre ello, tú tienes que dar algo para ser rico. Tengo que producir cajas, juegos, he comprado en bienes raíces, he proveído casas, he proveído trabajos y todo eso. Es por eso que yo soy rico. Pero las personas codiciosas no producen nada. Einstein dijo, la imaginación no es más importante que el conocimiento. Pero el conocimiento da poder a la imaginación. Y lo que la mayoría no sabe es conocimiento de negocios, como contabilidad, deudas, impuestos. Debes saber esas cosas, pero eso no se lo enseña la escuela a nadie. La mayoría de profesores de escuelas y universidades están fuera de la ética. Enseñan asignaturas que ellos mismos no practican. Porque yo entiendo que es un profesor falso. Un profesor falso es alguien que solo quiere un trabajo y te enseñará lo que sea. Te enseñan cómo sacar brillo a tus zapatos y ganar más dinero. Pero realmente no saben qué es lo que están enseñando. En la vida, sugiero a las personas que encuentren un profesor verdadero por cada profesor falso. Un profesor falso es alguien que enseña algo que no practica. Un profesor de verdad es el que está haciendo lo que enseña todos los días. Creo que nuestro sistema educativo nos está haciendo débiles. En las escuelas tienes esto que se llama efectos de cadena. Así que tú como profesor no puedes decir nada que moleste al estudiante. No quiere nada que pueda sacudir tu punto de vista. Las personas me dicen por qué no le das dinero a los pobres. El único problema con eso es que creas más pobreza. Si le das un pescado a un hombre comerá durante un día. Creo que siempre es mejor enseñar a pescar. Nos convertimos en criaturas de nuestros propios hábitos. Hasta que rompemos el hábito no cambiamos. Las escuelas no enseñan eso. Enseñan exactamente lo opuesto. Y la razón de que las personas sean pobres es porque nunca han fallado. Tratan de jugar siempre a la segura. Nunca han cometido un error como la escuela les enseñó. Significa que no aprenden nada. Por eso el sistema educativo es fundamentalmente corrupto. Es anti-educación. Lo que le digo a las personas jóvenes es que encuentren su propio juego. Mi juego es, número uno, negocios. El segundo es bienes raíces. Por eso no pago impuestos. Es por eso que Trump no paga impuestos. Legalmente, es una combinación de negocios y bienes raíces. Esto nos da una ventaja injusta frente a los empleados. Porque ellos no saben qué hacer. Mucha gente prefiere sentarse en las gradas que estar en el juego. Una de las grandes maneras de adquirir una gran fortuna es jugar Monopoly en la vida real. Cuatro casas y construyes un hotel. Eso es todo lo que hay. Robert, si pudiera darte un teléfono mágico y pudieras hacer una llamada al Robert Kiyosaki de 20 años y darle a ese joven algunos consejos, ¿qué le dirías? Yo le diría, sigue adelante. Solo haz lo que tengas que hacer y vive al máximo. ¿Qué fue lo que hice? Nada de lo que hice tuvo sentido. ¿Puedes imaginar renunciar a un trabajo de 120 mil al año? Por 200 mensuales para pelear en Vietnam y casi morir. No tiene sentido, pero fue la mejor decisión que tomé en aquel tiempo. Y pienso que la mayoría de personas dejan que sus padres o amigos hablen de la vida. Tienen tanto miedo de fallar, pero fallando es como se puede triunfar. Mira a personas como Edison. Él falló como 1014 veces antes de poder inventar el foco. Nuestras escuelas nos castigan por fallar o cometer errores. Es por eso que tenemos tantas personas con miedo a admitir que cometen errores. Tienen miedo a fallar. Si tú deseas ir a algún lugar, lo mejor es encontrar a alguien que ya haya estado allí. El tamaño de tu éxito es medido por la fuerza de tu deseo, el tamaño de tu sueño y cómo puedes manejar la decepción a lo largo del camino. El tamaño de tu sueño y cómo puedes manejar la decepción a lo largo del camino.